Magneti Valentino Cinco Dímite Eliel Conmigo a Dios Con besos He vuelto a ver Aquella mujer Que te lastimó Que te hirió Por quien sufrió Tu corazón Y me preguntó De cómo te vas En tu nueva vida Que si eres feliz Y le conté Amigo que tú estás Muy bien, muy bien, muy bien Desde que se fue Se fue, se fue Que se marchó el amor A Dios que ahora vive Sin dolor, que aún vive Sin fe Sin fe Desde que se fue Se fue Y aunque te vio reír Vivir Sé que en realidad Quieres morir Amigo le conté Amigo le conté Amigo le conté Amigo le conté Aunque en realidad Sé que quiere morir Amigo le conté Que ahora Y ahora Que ahora Que estaba pensando en ella Quisiera verla de frente Y decirle lo que se siente Que aunque con mi corazón jugó Yo no le guardo rencor Yo no le guardo rencor Tengo un nuevo amor Que ha pillado ese dolor Y aunque con mi corazón jugó Yo no le guardo rencor Que ahora Un nuevo amor Y quien needs Algo Ese dolor Y que estoy Muy bien Muy bien Desde que se fue Se fue Solo quedo su Adiós Adiós Y ya mi mente Y cuenta muy bien, muy bien, muy bien Desde que se fue, se fue, se fue Que se marchó el amor a Dios Que ahora vive sin dolor Que aún vive sin fe, sin fe Desde que se fue, se fue Y aunque te veo reír Vivir sé que en realidad quieres morir Amigo le conté Amigo le conté Amigo le conté Aunque en realidad sé que quieran morir Te borrañarte en la mente, amigo, si tú la vieras Para mí yo le encuentro más bella En tus ojos de hechicera Yo vivas a tu tierra Te borrañarte en la mente, amigo, si tú la vieras Para mí yo le encuentro más bella En tus ojos de hechicera A cualquiera Ahora es tu decisión, tú la conoces allá mejor que yo Tú solo sabes lo que entre ustedes pasó Entre ti brindale tu perdón Si te olvida la vuelta Por mí yo le encuentro más bella Si tú la conoces allá mejor que yo Tú solo sabes lo que entre ustedes pasó Entre ti brindale tu perdón Si es por mí da la vuelta Por mí yo le encuentro muy bien, muy bien, muy bien Desde que se fue, se fue, se fue Que se marchó el amor a Dios Que ahora vive sin dolor Que aún vive sin fe Sin fe Desde que se fue, se fue Y aunque te veo reír Vivir Sé que en realidad quieres morir Amigo le conté 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 Lo que realiza Si te quieres morir Amigo le conté 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 Límite Mike Edel Peña Mae Child Fo Do M Mario Ale Dale Talo a la dinastía del reggaetón.